que nos acompaña el día de hoy, tenemos harto que conversar contigo, pero estábamos hablando con Pablo acerca de la... cómo recuperarse de las decepciones amorosas y yo quería partir por el famoso clavo un clavo saca otro clavo, mi querido Pablo, nos lo recomienda y con los dos se lava la cara con las dos manos se lava la cara que es lo mismo, una mano lava la otra mira, yo sobre eso tengo una teoría y un clavo no debiera ser bueno para sacar a otro clavo en un periodo de tiempo corto, ¿cierto? ¿por qué? si vas a estar comparando ese clavo si pasa un mes, dos meses, es tan reciente sobre todo cuando tienes una decepción amorosa es decir, se rompió una certeza, ¿cierto? tú tienes que vivir ese duelo y es normal, todos nosotros lo hemos pasado en algún minuto de nuestras vidas y es absolutamente normal vivir o sea, el consejo de la amiga que te dice ah, pero un clavo saca otro clavo tengo un amigo para presentarte tengo un amigo italiano llamado Pablo, tiene dos hijos es un hombre inolvidable tengo un amigo para presentarte y te enganchan a ocho cuando venís recién saliendo de una decepción amorosa no está bueno no es recomendable porque vas a estar con el dolor, tu tristeza reciente y tampoco es bueno que se lo traspase a otra persona que recién vienes conocido no tiene nadie la culpa pero que es mejor ser más extrovertido y pasar la pena y salir y ah, botar tensiones o quedarse en la casa viendo el luto y llorando con los papelitos para llorar si te quieres quedar en casa, está bien que te queden en casa pero no te quedes solo acompáñate de algún amigo, algún familiar no, pero es que ahí las cosas se pueden confundir sí, es una amiga ven acá, no te preocupes llora tranquilo claro llora tranquilo, yo te puedo transformarse en clavo ese amigo se puede transformar en clavo claro ese amigo que viene a contenerte uno puede echar a comparar si era tornillo, era un clavo largo lo importante es que estés con alguien que te quiera que te apoye y que te ayude en ese momento eso es lo importante segundo, preocúpate en ti di, mírate al espejo y tú eres fantástica, tú eres maravillosa tú te mereces lo mejor por ahí estamos acostumbrados a decir que cuando se cierra una puerta se abre una puerta siempre, siempre se abre una puerta Pablo, ¿cómo hacemos clic? porque ya todo el mundo dice piensa en ti búscate claro, mírate al espejo ya te voy a echar bolsa uno se está culpando te está culpando primero no te culpabilices me dejó por otra ella era más que yo esas son las cosas que pasan por la mente primero no te tires la culpa a ti segundo, preocúpate por ti misma ¿cierto? anda, consiéntete anda a la peluquería anda a hacerte cosas ricas masaje sal si puedes viajar, viaja sí, pero después pasa el clavo no lo recomiendo no lo recomiendo en un periodo de tiempo cercano a la ruptura ¿cierto? tornillo ni calo ni calo pero naturalmente naturalmente ahora hay un tema de objetivo que tenemos todas las personas si tu objetivo es estar en una relación es para no estar sola quiere decir que tu relación siempre va a estar basada en una carencia tuya entonces la relación siempre va a estar al borde del abismo porque estás pasando tu relación en una carencia y hay tanta gente que no termina inmediatamente cuando sabe eso para no estar sola y está en como una latencia como que la relación no existe pero sigue me pasa que yo vivo el luto estando pololeando mira como lo vive antes y lo puedo decir bueno como queremos nombres pero como haces eso no entiendo porque yo conscientemente sé que mi relación ya está terminando está en un periodo de baja y vivo ese luto porque también me cuesta dejar esa no es exacto a mi me han dado pero regio hay mucha gente como tu que en definitiva no puede estar sola es difícil estar sola es tremendamente para mucha gente es difícil estar sola y porque te cuesta estar sola en definitiva porque no estás acostumbrado porque tienes alguna carencia alguna carencia en tu interior porque siempre estuviste rodeada de gente siempre fuiste consentida de tu familia y hay una serie de cosas así en el fondo uno quiere estar como con las lianas pero para eso están los amigos porque salir de una relación y entrar a otra simplemente por el hecho de no estar solo el objetivo de tu relación va a estar siempre basado en esa carencia es lo mismo que pasa cuando elegimos nuestros trabajos ¿cierto? el objetivo para trabajar acá ¿cuál es? ponte tú salir en televisión no mentira no pasarlo bien comunicar hola ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? es muy larga la lista tendríamos que ir a un fin de semana para contarte si es lo que si es lo que porque como que como que a mí me gustara y alguien por favor me está exponiendo en cámara ¿cómo está la cámara prendida? estamos en lío ¿cierto? si el objetivo de tu relación precisamente fuera el que dijiste al comienzo salir en televisión sería un objetivo por una carencia pero tu objetivo lo sé perfectamente que es comunicar tu alegría tu entusiasmo tu ánimo tu energía dame más dame más dame más arroba dedita soltero casado vivo divorciado con pieza no queremos saber por eso no queremos saber por eso no queremos saber por eso no queremos saber entonces vemos responde si no queremos mira soy mi corazón está lleno de amor y en especial de mis hijos de mis dos hijos que los amo con todo mi corazón Nicolai y Catalina les mando un beso un abrazo Nicolai y Catalina muy bien oye muchísimas veníamos a entregarle un poco de ánimo amiga para que usted salga de esa relación tormentosa y lo enfrente mejor sobre todo en esta fiesta exactamente y hay otro punto que es tremendamente importante el ser humano el serero nosotros por lo general tiende a quedarse en lo malo en lo negativo en lo negativo en la serie de cosas en el recuerdo ¿tú sabes cuántos pensamientos tiene un ser humano al día? ¿de mentes? ¿2 millones? ¿2 millones? 3 millones en mi caso 3 millones de pensamientos al día rápido yo creo que más más que eso más que eso miren no se fueron yo creo que eso se conoce 60 mil pensamientos tiene un ser humano al día ay no se nos fuimos a los millones 60 mil y de esos 60 mil la mayoría son negativos ay que lata y cambié el chip entonces y cuando tenemos una decepción una desilusión tendemos a hacernos la víctima es verdad a victimizarnos entonces yo digo algo que es tremendamente importante termina de ser una víctima de tus circunstancias termina de ser una víctima de tu vida todos nosotros pasamos por obstáculos todos nosotros tenemos conflictos en nuestras vidas así es se libera oye queremos agradecerte pero queremos invitarte otro día encantado oye esto es una invitación la próxima semana puede venir a otra cosa agradecemos dos palabras tranquilos a nuestro coach que ya nos dejó ahí con ánimo con fuerza soy la mejor me las puedo con todas maldito perro púdrete así es como Pedro Pud no perro maldito perro púdrete oye